Hola, soy Jairo, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos aquí, esta vez, para preparar una deliciosa crema de calçots. Para quien no lo sepa, los calçots son tradicionales de Cataluña. Concretamente, la variedad es también conocida como cebolla tardía de Lerida. Son habituales en el interior de Cataluña, pero especialmente de toda la parte de las Terres del Ebre, siendo el plato más emblemático de la población de Valls. La forma más común de cocinarlos consiste en quemarlos a la llama. Luego en la mesa se pelan, se untan en salsa romesco, miras al cielo y para adentro. La crema que vamos a preparar es, a grandes rasgos, una bichishoise o crema de puerros, pero con calçots. La acompañaremos de unas tostadas de cereales con un poco de romesco. Si no habéis visto la receta del romesco, podéis hacer clic en el enlace de la derecha. Para la crema de calçots necesitaremos una patata, 200 gramos de nata líquida, un litro y medio de ligero caldo de verduras, aceite de oliva, 20 calçots limpios y pelados, sal y pimienta y un poco de nuez moscada. Lo primero será cortar los calçots. Cuanto más finos, más rápido se harán y más sabor obtendremos de ellos. Las colas que nos quedan las podemos utilizar para hacer cualquier tipo de caldo. Arrancaremos el fuego medio-alto y ponemos aceite de oliva, sin pasarse como unas 3 cucharadas. Ahora ponemos los calçots. Y removemos bien hasta que se unten todos de aceite. Ahora troceamos dentro la patata. Removemos de nuevo. Y añadimos un poco de sal, con la intención de que las verduras empiecen a sudar. Vamos a remover de nuevo. No nos interesa que se nos agarre al fondo. Vamos a tapar durante un minuto. Lo dejaremos a fuego medio-alto. Y luego volvemos a remover. Esta labor se hace mejor con una espátula de madera. Volvemos a tapar, volvemos a dejarlo un minuto. Y volvemos a remover. A ver, vemos que ya han pochado bien las verduras y ahora nos interesa que adquieran un ligero color tostado. Llegados a este punto ya podemos bajar el fuego y añadir la nata líquida. El caldo de verduras. Y removemos de nuevo. Lo vamos a dejar a fuego medio hasta que arranque a hervir. En este momento ya podemos coger la batidora y triturar bien hasta que quede todo homogéneo. Esta crema puede quedar más fina si la pasamos por un colador. Bueno, si tenemos una batidora de buena potencia no nos va a hacer falta. Ahora es cuando añadimos un poco de pimienta negra. Y también una ligera ralladura de nuez moscada. Debemos probarla para ver si está al punto de sal. Y en todo caso rectificarla. Lo vamos a dejar a fuego muy lento para que no se agarre hasta que alcance el espesor que queramos. Con unos 5 minutos bastará. Si queremos podemos decorar un poco el plato. Y como veis, tenemos un excelente y sabroso entrante con el que podemos sorprender. Si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y que aproveche. ¡Gracias! 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 Gracias.